¡Suscríbete al canal! 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 Venga, pues vamos ya con las preguntas a tope porque estarás viendo, de hecho, en la línea de tiempo de YouTube que este vídeo va para largo. Hay treinta y pico de preguntas. Voy a contestar todas porque, sinceramente, es que todas. Ha habido muy poquita que se hayan repetido, tan solo un par de ellas, y todas son muy interesantes. Comiento hablando o contestando a Temnau. Le voy a dar un poquito de zoom porque lo tengo aquí muy pequeño. Estoy usando aquí un Matebook de Huawei X. Temnau dice... Buenas Horacio, felices fiestas. Mi pregunta es, ¿crees que alguna tecnología llegue a su tope dentro de poco? Es decir, que llegue a un punto en el que ya no se pueda volver mejor. Ejemplo, procesadores que dejen de volverse más potentes por haber llegado a su límite de potencia bruta. En cuyo caso, ¿crees que sea algo que pase dentro de poco o que ya esté pasando? ¿Y cómo crees que podría afectar al mercado de la tecnología en general? Voy a ir contestando lo más rápido posible porque son muchas respuestas y, obviamente, esto da para llevarme hablando diez minutos. El tema de hasta qué punto hemos alcanzado un máximo con los procesadores y tal. Yo no creo que hayamos llegado a un máximo, sobre todo porque queda mucho por hacer. Si hubiéramos llegado a un máximo, si hubiéramos llegado a un punto X, donde no hiciera falta más, pues cosas como la realidad virtual estaría mucho más desarrollado. La realidad es que incluso dispositivos que permiten esa realidad virtual, a día de hoy no tienen tanta potencia como necesitaría. Sobre todo, tienen una baja eficiencia energética. Por ejemplo, las Oculus Quest 2, que son ya de hace un año o un año y poco, si no recuerdo mal, es que me parece muy... Hace mucho que la probé, pero no hace tanto, unos dos años aproximadamente que salió al mercado. Tenía un procesador que creo que era el Snapdragon 870 o algo así, un procesador que no era malo, pero que tampoco permite jugar a una calidad gráfica inmensa. Y con el tema de los desarrolladores, ya lo estamos viendo en ordenadores, lo estamos viendo en dispositivos móviles. Todo depende realmente de hasta qué punto queramos exprimir esos procesadores. Pero obviamente yo creo que no estamos llegando a un límite, ni mucho menos, y todavía queda muchísimo para que llegue a un punto en el que digamos realmente, oye, pues ya no merece la pena desarrollar más. Todo lo contrario, o sea, queda todavía una cantidad de usos que podemos dar a nivel gráfico, y no solo gráfico, sino a todos los niveles, que queda mucho. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con el tema de los móviles es lo que os he comentado muchas veces. Yo ahora el Xiaomi 13 Pro, que lo tengo aquí, que tiene el cual con Snapdragon 8 generación segunda, que tiene más de un millón de puntos de AnTuTu, hace muy poco seguramente habré publicado el vídeo donde analizo y ponemos a prueba el rendimiento, la potencia que tiene el dispositivo, me encuentro como realmente es capaz de correrlo todo a máxima potencia, sin prácticamente ningún tipo de problema. ¿Esto significa que hayamos llegado a un máximo? No, significa que realmente muchos juegos, incluso los más top, y muchas aplicaciones, están muy optimizadas para dispositivos que cuestan tanto 1.200€ como también que cuestan 190€, y son de hace dos años, pero esto es así porque si no, pues tendrían un mercado mucho más pequeño. Entonces, no es en sí que, digamos, no hace falta o no es necesario un dispositivo tan potente, sino que los propios desarrolladores pues hagan como diferentes gamas, por ejemplo, de juegos, ¿no? Al igual que si tú juegas a juegos súper top en ordenador, sabes que tienes que tener un ordenador top para jugarlos, pues a día de hoy todavía no se está desarrollando esto a nivel de los móviles, ¿no? De aplicaciones que podemos comprar en Google Play, etc. Yo creo que no, yo creo que todavía queda mucho para poder alcanzar un límite, o para haber dicho, alcanzaremos un límite. No creo que haya límites realmente en este sentido. Pablo Baños Godoy pregunta, ¿cómo queda el teclado con la pantalla curva? Se escribe con facilidad, me tira para atrás la pantalla curva. Lo dice respecto al Xiaomi 13 Pro, que es con el que estaba grabando ese vídeo, donde me dejabais las preguntas. La pantalla curva que tiene el 13 Pro es que lo tengo ahora mismo guardado, pero es exactamente la misma que tiene este Xiaomi 12 Pro. Pero mirad la curva que tiene, o sea, la pantalla está curvada, pero solo un poquito. No es una pantalla curva como el Mate 30, creo que era, o el Mate 40, que de hecho no tenía ni botones porque era todo curvo, eso a mí no me gustaba nada. Prefiero una pantalla plana, esta es una tendencia también de diseño que estamos viendo en los últimos meses, pero aquí es prácticamente como si no la tuviera, o sea, es algo que no se nota ni en este Xiaomi 12 Pro y es exactamente la misma, como os digo, en el Xiaomi 13 Pro. Alexander Pérez hace una pregunta bien desarrollada, bastante larga, pero es que como me pongo aquí a leerla también entera, pues me como un minuto más de vídeo y vosotros también, os estaré dejando ahí lo que pregunta, pero básicamente pregunta por el jack de 3.5, por auriculares, y creo que realmente estamos, ha llegado a un punto en el que no son necesarios y por eso las marcas no lo están incluyendo. Yo creo que sí que son necesarios, de hecho, a día de hoy veo como un punto positivo el que tengan unos auriculares, yo lo cierto es que tengo auriculares sobre todo muy a mano porque para editar necesito usar unos auriculares porque si no tendría cierta latencia, ¿no? Y no estaría poniendo sincronizada mi voz con lo que estoy viendo en el ordenador, sobre todo esto a nivel de editar, pues no podría engarzarlo bien, ¿no? Por así decirlo, habría maneras, ¿no? Pero me sería más complicado. Entonces por eso yo uso auriculares a día de hoy de jack, ¿no? Para tenerlo conectado al ordenador con el que estoy editando. Pero si no fuera por esto, realmente no tendría, no creo que tuviera auriculares de jack. ¿Esto quiere decir que crea que es una buena decisión que no se estén incluyendo? No, obviamente no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la latencia siempre va a ser ninguna con los auriculares de cable, con la de auriculares Bluetooth, aunque va mejorando. Hay todavía un pelín, muy poca, o sea, casi inapreciable, pero sobre todo porque al final unos auriculares, aunque también os digo, os iba a decir, unos auriculares de cable os dura más. No, o sea, esto es una verdad que creo yo que mucha gente tiene como algo fijo, pero no es así, porque yo de hecho me recuerdo en la universidad, ¿no? Que tenía unos auriculares en Heiser buenos de, bueno, bueno, buenos, costaban 18 euros, ¿no? Pero que eran de cable, ¿no? Y yo tenía, por ellos, que eran buenos porque me duraban unos nueve meses. La mayoría de auriculares que yo me compraba y les daba bastante caña, me duraban cinco meses, tres meses, os hablo de auriculares de marcas de Sony, de tal, que te vendían en el Percor, en Corte Inglés, en Carrefour, en Pong, la tienda que tú quieras. Y yo tenía los de Sennheiser como que eran muy buenos justo porque me duraban más. Por lo tanto, ¿quiere decir esto que los auriculares de cable duren más? No, tenían más calidad que unos auriculares de 17 euros, que unos auriculares inalámbricos a día de hoy de 17 euros. Eso puede ser, pero en cuanto a durabilidad, de hecho, yo creo que tienen más durabilidad a día de hoy. Unos buenos, porque tienen que ser buenos, unos auriculares buenos, inalámbricos, y no me refiero con buenos que sean caros, me refiero buenos que unos auriculares de cable, que al final llevabas enrollados y tal. Esto es muy personal y a mí lo que me gustaría es que cada uno pudiera tomar la decisión que considerara oportuna y que de esa manera las marcas no quitaran el tema del jack. Para eso muchas te vienen el conversor, te vienen con el conversor, o si no, tú lo puedes comprar aparte. Adri Ren, por su parte, pregunta, ¿cuál es el móvil que más te ha gustado de 2022 de los que has probado? Creo que me quedo con el Realme GT2 Pro, pero sobre todo porque creo que era una muy buena, tenía muy buen equilibrio entre el rendimiento que tenía, que es curioso como la marca Realme no suena todavía tanto. Hubo un momento en el que sonaba más, pero yo creía que a estas alturas iba a tener como más cuota de mercado o iba a ser más común que la gente lo tuviera que lo que lo veo ahora mismo por la calle, que hay bastantes. Pero creía que le iba a comer más terreno a Xiaomi, precisamente porque creo que hace muy buenos dispositivos y esto no está llegando realmente a la gente o a la mayoría de la gente, ¿no? Al menos yo me voy a cualquier comercio y no me encuentro de forma tan bien distribuida, por así decirlo, Xiaomi. Y es que al final han sabido comercialmente moverse muy bien también, al menos aquí estoy hablando en España. Pero el Realme GT2 Pro es un dispositivo que tenía el Qualcomm Snapdragon 8 generación primera y que lo bueno que tenía era que con el sistema de refrigeración, con los materiales que tenía, alcanzaba más puntuación de lo que alcanza. Por ejemplo, este Xiaomi 12 Pro costando incluso menos, teniendo también una cámara con estabilización óptica, con un sensor Sony, con una pantalla que si no recuerdo mal era también 2K, al igual que este. Era más barato. A mí me gustaba mucho, era muy buen móvil. Es el que tuve además durante todo el Mobile World Congress. Estuve haciendo un montón de vídeos, un montón de fotos con él y lo estuve usando muchísimo. Lo tuve durante un mes y pico y es un móvilazo. Y a día de hoy está por unos 600 y poco de euros. De hecho, os hice un vídeo de el mejor móvil calidad-precio 2022. Creo que os lo hice o os lo iba a hacer, es que lo tenía programado, pero ahora mismo no recuerdo. Pero es un móvilazo. Alberto pregunta, ¿cuáles son tus metas del canal para el siguiente año, para este 2023? Porque hizo la pregunta en diciembre, bueno, hace unos días, cuando estábamos en 2022. Metas, metas. Realmente yo nunca me he puesto metas. Las metas es subir un vídeo prácticamente todos los días y, sobre todo, muy importante, la meta, disfrutar con lo que hago. Eso es para mí muy importante, pero más que nada porque me considero un afortunado trabajando o haciendo aquello que a mí me gusta y que por lo que realmente llevo luchando mucho tiempo, llevo con el canal 10 años, con sus idas y venidas, etc. Pero si tuviera que poner una meta real, es poder dedicarme a esto en parte. Porque ahora vamos a hablar de que obviamente este no es mi trabajo principal, pero me permite al final probar gadgets, me permite también desarrollarme como periodista, que es lo que yo estudié. Y yo, aunque aquí cualquiera que esté en YouTube, pues se le dice youtuber, ¿no? Pero yo me considero que al final lo que estoy haciendo son análisis o comparativas y tal como periodista, ¿no? Que eso también para mí es importante y me encuentro como muchos compañeros, por ejemplo, que es al final para lo que yo creé este canal en su momento, ¿no? Yo salí de la carrera en 2012, creo que era. En ese momento el panorama del periodismo era catastrófico. Ahora no es muchísimo mejor, pero en ese momento veníamos de la crisis, de la crisis de los medios tradicionales, que no se pasaban al digital o que pasaban mal al digital, muchos eran reacios, etc. Entonces, en ese momento ponte tú a pensar en tener, digamos, algo parecido a esto, pues no se podía. Y obviamente en ese momento esa banda no tenía la fuerza que tiene ahora. Pero básicamente siempre me lo he tomado como esa manera de desarrollarme desde el punto de vista periodístico, dedicándome a analizar tecnología, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, al final disfrutar con esto y poder seguir teniendo este canal y toda la comunidad que está a día de hoy detrás, que yo de verdad, cuando subí el otro día el vídeo y me encontré tantos mensajes, lo estaba flipando. Muchas gracias de nuevo. Ah, bueno, y mirad, en la siguiente pregunta, de hecho, Dani Castillo dice Felices fiestas, Horacio... Bueno, horario. Esto pasa muchas veces que en los correos y tal pasa porque, claro, el corrector no pone Horacio y corrige como horario. Excelente e interesante los vídeos que subes. Saludos cordiales desde Venezuela. Sigo tu canal desde 2019 y mi pregunta es la siguiente. De ser youtuber... O sea, aparte de ser youtuber, supongo que se refiere a qué más te dedicas profesionalmente. Yo soy periodista, como os digo, y desde que salí de la carrera, o sea, tuve la suerte de que ya estudiando la carrera y luego el máster estaba trabajando en una agencia de comunicación. Entonces me he dedicado, digamos, como la otra parte y eso también es guay porque me ha dado la perspectiva cuando yo hablo con las agencias de relaciones públicas, ¿no? Que llevan a las diferentes marcas, a las agencias de comunicación. Yo también he trabajado y trabajo a día de hoy en un sector completamente diferente, muy diferente, pero me dedico también a eso. Entonces sé, digamos, cómo trabajan y sé de esa manera también cuando una marca me está queriendo decir algo o me está comunicando algo, digamos, también los trucos, ¿no? Y cómo se mueve desde el otro lado este mundillo. Entonces creo que es una perspectiva interesante y me dedico a eso, me dedico a la comunicación, pero tengo como dos caras, pues por una parte periodista especializado en tecnología, por así decirlo, y en el otro periodista especializado en gabinetes de comunicación, en prensa, redes sociales, etc. He hecho muchas cosas en estos últimos años, ahora me estoy dedicando más al tema de marketing, comunicación, pero es eso, en un sector completamente diferente. Luis Robles dice, hola Horacio, felicidades por el avance del canal y por dedicarnos tanto tiempo con cada vídeo. A pesar de no contar con los servicios de Google, ¿crees que comprar un dispositivo Huawei sigue siendo una buena opción? Gracias y feliz Navidad. Eso, quien lo sabe muy bien, es Eloy Gómez, del canal Eloy Gómez TV, se me cae el portátil. Os dejo el canal, de hecho, abajo por si no lo conocéis, pero vamos, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es que estoy aquí buscando porque se me ha cerrado esto. Vale, sí, efectivamente, no solo se me ha cerrado Chrome, que le he dado yo sin querer, sino que también se ha apagado el poquito, así que me veis ahora un poquito diferente, como os estaba diciendo. Eloy Gómez TV, que él está súper especializado en Huawei de toda la vida, y no solo es que esté especializado en Huawei, sino que él sabe tocar código y tiene mucha experiencia en temas de servicios de Google, buscando las maneras de instalarlo. Es recomendable, o sea, realmente el hecho de no tener servicios de Google no debería ser un problema, realmente yo considero incluso más el problema la dependencia que tenemos a los servicios de Google, y yo el primero, sobre todo, para temas de Google Drive, de Google Docs, para bloquearnos en ciertas aplicaciones, en ciertas webs, temas de pagos, ¿no? Tenemos esa dependencia. Y bueno, es como te lo quieras tomar. El problema de Huawei es cosas como, por ejemplo, que sus últimos dispositivos más tope de gama, pues no incluyan 5G, que hace un año, pues yo te podía decir, mira, no es tan interesante, pero el 5G ya se está desplegando casi en su totalidad en España, al menos, y si tú quieres un dispositivo que te aguante, pues unos 3 años, que te gastes 1000 euros en uno, o que te gastes 500 euros en uno, y no tener esta posibilidad, bueno, pues es un poquito chocante. Pero, de todas maneras, los dispositivos de Huawei, pues son perfectamente funcionales. De hecho, no significa esto que no le puedas meter muchas cosas de Google. De hecho, a través de Chrome, de, bueno, de un navegador, pues entrar, por ejemplo, en Drive o en Google Docs, ¿no? Pero vemos que las cosas no son tan fluidas, depende al final de tus necesidades, de tus decisiones, y lo está haciendo también bien en cuanto a su propio desarrollo interno, ¿no? Y de Harmony OS, y de todo el trabajo que están intentando hacer. Esto es una decisión, al final personal, como te digo, no creo que sean mejores ni peores, pero sí es verdad que le ha pasado mucha factura todo el tema del veto de Estados Unidos. Y yo, personalmente, creía que no iba a llegar la sangre al río, pero finalmente ha llegado, han tomado sus propias decisiones, su propio camino, y bueno, pues esto es lo que nos encontramos. David MG dice, felices fiestas, pregunta para el próximo vídeo de preguntas y respuestas. Si no fueses, youtuber, ¿qué teléfono y reloj crees que habrías tenido en el día a día durante este año? A ver, mirad el que tengo, y ahora mismo no estoy probando. Bueno, el GTS 4 Mini lo he dejado de probar hace muy poco, este es el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. No os lo digo de coña cuando os digo, mira, me gusta mucho WarOS, es que a mí me gusta mucho WarOS. Muchas veces lo digo, me estoy escuchando y digo, ¿qué digo? WarOS, lo digo de formas muy raras, ¿no? Pues, WarOS. Me gusta mucho, porque se pueden instalar aplicaciones, por la capacidad que tiene, por lo versátil que es. ¿Que lo tengo que cargar cada cuatro días? Sí, pero es que tampoco es mucho problema estar esperando una hora y media para cargarlo. Pero, no sé, es que es un reloj que me gusta mucho, el cierre también me gusta, no sé, a nivel estético, yo creo que me lo hubiera comprado si no me dedicara, digamos, a esto. Pero luego también hay 20.000 opciones más. Y respecto a móvil, pues, no sé, también es cierto que si quiero un móvil de más alta gama a día de hoy es porque muchas veces no tengo esta cámara, con la que estoy grabando, que de hecho, como curiosidad, es que yo no me gasto tampoco mucho dinero en los propios materiales, no soy de las personas que digan, mira, pues, es que si no tienes una cámara de 2.000 euros con teleobjetivo, con objetivo intercambiable, pues, no eres buen youtuber o no puedes hacer buen contenido. Yo tengo una ZV1, es esta, una cámara de Sony, que me compré después de un montón de tiempo usando la mía que tenía de casi siempre. Y esta cámara cuesta, a ver, cuesta un dinero, son 500 y poco de euros, creo que me gasté. Os lo comentaba, creo que en el preguntas y respuestas del año pasado, y tengo un poquito Manfrotto que me regalaron junto a la compra de la misma, y tengo este, bueno, lo estoy pillando y ahora mismo me vais a escuchar mal, raro, este HyperX que me costó 100 euros, con el que grabo la mayoría de contenido, es que no soy tampoco de, o sea, no soy de gastarme innecesariamente dinero, ¿no? En algo, si tengo un equipo que más o menos me va a dar el mismo rendimiento, a lo que me refiero con esto. Que si yo no me dedicara a esto y tuviera la posibilidad o quisiera tener la posibilidad de, si no llevo la cámara, poder grabar desde el móvil, pues, un dispositivo que estoy probando, etc. Y luego, cuando lo vea en pantalla grande, no decir, uff, pues, no me acaba de gustar cómo graba. Obviamente no tendría un móvil de tanto dinero, no me hubiera gastado dinero en un Xiaomi 13 Pro y me hubiera comprado seguramente un móvil de gama media, estaría con un F3, por ejemplo, ¿no? O con el Xiaomi Mi 8 lo hubiera exprimido hasta hace muy poco, es que era un móvilazo, que ese me compré y fue uno de los primeros, digamos, en esta nueva etapa de esa banda donde empecé a darle más caña, que tuve por aquí, si eres, a día de hoy ya sería un poquito más desfasado, pero era una bestia. WJSN dice, si compro un celular en Amazon España desde Costa Rica, ¿me llega con cargador de España? Depende de la versión que compres. Si compres la versión europea, pues, te llegará el dispositivo con el cargador europeo. Esto es igual que cuando yo compro algo, por ejemplo, en China, te llega con el cargador. Muchos vendedores, al saber que están exportando fuera de China, pues, te mandan un cargador o un accesorio que lo metes en el cargador y lo hace compatible a los enchufes que tenemos aquí, pero dependen de la versión que compres. Fura Padilla dice, más que una pregunta, una sugerencia. ¿Deberías hacer la review del Samsung, de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite? Ya que has traído varias tabletas y esta es la más interesante, que lo estoy viendo aquí muy chiquitito, por su precio, ahora en Amazon. 320, la versión de 2022. Sí, es una de las cosas que tengo pendiente, de hecho, a Samsung, que con Samsung sí que muchos móviles que veis por aquí se lo pido directamente a ellos, si no ya es que sería el gasto del año, que también os tengo... Es que me voy a enrollar al final. Pero bueno, quiero decir que no tengáis tampoco el hecho de que un dispositivo no lo compre directamente, como os he dicho muchas veces, el 90% los compro yo directamente. Este, por ejemplo, lo he comprado yo directamente porque Samsung no me lo mandaba a la primera, tenía que esperar como no sé cuántas semanas y digo, no, porque tengo muchas ganas de probarlo. Este y el Samsung Galaxy Watch 5 los compré directamente los dos. Que no os toméis esto como que, oye, pues a lo mejor eres menos libre a la hora de hablar. No, o sea, de hecho, el Samsung S22 Ultra podéis ver la review que subí de él y os contaba una putada que me pasó realmente, que es que no me funcionaba el GPS por un fallo, un bug que tenía la versión europea. Tardó muy poquito en actualizarlo, eso sí es verdad, en un día y medio estaba ya actualizado, pero iba yo por la carretera y de repente dejó de funcionar el GPS y me perdí, literalmente porque estaba en un sitio donde no estaba, mi chica no se había llevado además el móvil, no había estado yo nunca por ahí y bueno, pues cosas, ¿no? Pero como os digo, con Samsung tengo pendiente pedirle tabletas porque quiero probar algunas de las últimas que ha sacado al mercado, ahora durante este año también sacará muchas y al igual que os dije el año pasado, oye, para 2022 me pongo como meta probar nuevas marcas de relojes y tal y lo he hecho tanto con Fitbit como con Garmin y alguna otra, que ahora mismo no caigo, pero os he traído muchos dispositivos de otras marcas, bueno, pues lo mismo, os prometo que también voy a intentar tener más tabletas porque aunque no tan grande, un mercado tan grande, creo que hay algunas que sí son bastante merecedoras de atención y de tenerlas también por aquí por el canal. Rodrigo Amay dice, siga así, muy buenos vídeos, muchas gracias y muy bien explicado, siga así, tengo una consulta que no sé si sabrás o sabréis alguno, ahora que está muy de moda los auriculares inalámbricos, ¿sabéis si hay algún aparato o dispositivo? Ah, sí, esta es para ver si se puede compartir sonido o audio Bluetooth, esto lo estaba mirando, tengo pendiente desde hace mucho tiempo sacaros un tutorial o un vídeo explicando cómo a través de un mismo ordenador podéis sacar, por ejemplo, conexión o audio para dos auriculares diferentes o desde un mismo móvil para estar en cualquier transporte, estar compartiéndolo con tu amigo, la serie que estás escuchando, etcétera. No es tan fácil la respuesta, verás un vídeo dentro de poco, pero hay dos formas, o física directamente a través de un receptor o también hay algunos pequeños trucos a nivel de software que se pueden hacer. A partir de Bluetooth 5.2 se supone que esto es posible, pero no es tan sencillo y me llevaría aquí un muy buen rato explicando. Te cojo la palabra, tómame la palabra, porque de hecho me ha recordado un contenido que yo creo que es bastante interesante y que vais a ver en los próximos días seguro porque tengo pendiente de hacer. La siguiente pregunta de Eric de Jesús Hernández Tellez, ¿vale la pena cambiar mi Xiaomi 12 Ultra por el 13 Pro? No, o sea, si es el 12S Ultra, que entiendo que es al que te refieres, se está calentando la cámara y es que hace bastante calor aquí, es que me ha parecido una alerta, por si acaso veis un corte en los próximos segundos, es por eso. Pero como te decía, el Xiaomi 12 Ultra es que tiene el mismo sensor, el 12S, ¿no? Y todo es muy similar al 13 Pro. No te recomendaría cambiar, la verdad, no creo que haya mucha diferencia en todo caso dentro de dos generaciones, pero no. Que por cierto, que os estoy hablando mucho del Xiaomi 13 Pro y que lo tengo aquí, es que lo tenía ahí guardado de hecho como curiosidad en un calcetín, ¿vale? Para que no le pase nada, para que no acabe como este, lo tengo como oro en paño, cuidándolo al máximo. Laura Martins o Laura Martins dice, gracias por tu dedicación al canal, ¿vas a vender merch? Me encanta la sudadera amarilla con el logotipo de Savant, sí, sí, sí. A ver, esto es una de las cosas que tengo también pendiente, demasiadas cosas pendientes, ¿no? Pero sí, además me lo han dicho bastantes veces de, oye, porque tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que hacerlo y me mola mucho que me lo hayas dicho porque me anima también a hacerlo, mira, me lo voy a poner como objetivo real para el primer trimestre de 2023, ¿vale? Y lo pongo ahí, al final, quien quiera comprarlo tal, no hay que producirlo porque a través de YouTube tú subes los diseños y tal, lo puedes encargar, te llega más rápido, no tengo yo que ponerme... Estas son directamente, tanto esta como la amarilla, que esa es una sudadera, esta también, de mango, que está puesto con la serigrafía, lo voy a llevar a la serigrafía que hay en mi barrio, a la copistería que te hace esto y ya está, ¿no? Y de hecho me las hice para el Mobile World Congress porque tenía camisetas bordadas muy chulas y de sudaderas no tenía nada. Y claro, no me voy a poner en febrero con una camiseta. El caso que sí, porque además tengo unas camisetas también muy chulas con unos prints muy chulos que tengo pendientes sacar. Sí, o sea, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer. Henry respondía una de las primeras a la de TenMau y decía, en mi opinión, la mayoría de marcas ya llegaron a su tope máximo, lo único que hacen hoy por hoy es sacar el mismo dispositivo con diferente diseño. Aquí podríamos llevarnos también un buen rato hablando sobre esto. Coincido, pero no coincido a la vez. Creo que hay cosas que obviamente los dispositivos podrían ser mejores y podría ser mejorado, lo que pasa es que también tenemos esta sensación realmente porque es que no se puede concebir que Xiaomi esté lanzando 25, si no son más, 25 dispositivos cada año. Es que no, o sea, ¿qué diferencia va a haber? Yo creo que nos estamos colando con esto e incluso cuando Apple, que tenía la tendencia de sacar solo un dispositivo o dos, comenzó a sacar tantos también, o los portátiles igual, parece que es la fórmula que más rentable les acaba resultando. Pero también creo que la que acaba para el consumidor siendo más liosa, haciendo que tome peores decisiones y también estando como más desapegado con la tecnología en este sentido. Es decir, mira, pues es que respecto al año pasado no me estás presentando nada nuevo. A lo mejor los dispositivos se tienen que presentar cada dos años. ¿Por qué no? Es que no me parece tan loco. A nivel de ventas, pues a lo mejor lo es, pero oye, ¿qué hacemos? Daniel Andino dice, ¿recomiéndase el Amazfit GTS 2 Mini de 2022? Si has visto el análisis y te gusta, sí, hace poco habré sacado el GTS 4 Mini. Digo, habré sacado y lo he dicho así porque todavía a día de hoy no, cuando estoy grabando esto, pero va a estar esta misma semana en la que subo esto. Y hay diferencias entre el 4 Mini y el 2 Mini, pero también hay una diferencia de precio. De todas maneras, el Huawei Watch Fit de primera generación me gusta un poquito más, aunque no tiene Alexa, ¿no? Pero bueno, mírate una comparativa muy buena que tiene Dani Vega, con el que grabo, el áptico, que es el podcast semanal de actualidad tecnológica, de esa parte donde comentamos todas las semanas las principales noticias. Esta semana no ha habido, la anterior tampoco, pero ahora ya, la semana siguiente volvemos con fuerza. Y él tiene un análisis muy bueno, una comparativa entre el GTS 2 Mini y el GTS 4 Mini muy buena, te la dejo abajo en la descripción. Twilight S dice, ¿crees que vale la pena el Xiaomi 13 Pro o sería mejor esperar? Es un móvilazo, ¿sería mejor esperar? Sin duda, es decir, si no tienes todavía necesidad de comprarlo, píllalo, pero es un muy buen móvil, ¿eh? ¿Por qué te digo que te esperes? Bueno, pues porque básicamente va a estar más barato el año que viene, ¿no? Dentro de unos meses, y sobre todo la versión global, ¿no? Que la versión china, aunque está guay, tienes prácticamente todo, pero digamos que es más sencillo todo con la versión global a diferentes niveles. Espérate un poquito, pero por ahora lo que yo estoy probando, ya os traeré los análisis y tal, y habréis visto ya mucho contenido sobre él. A mí me parece un móvil muy bueno. Bueno, eso sí, también, pues, ¿a qué precio lo acabas comprando? Pez Ávila dice, hola, Horacio, mi pregunta es, ¿qué significa la seña de tu mano izquierda que posees? ¿Tuviste algún tipo de quemadura o es seña de nacimiento y felices fiestas? Sí, sí, es de nacimiento. Es un lunar un poco venido a más. Muchos lo veréis, claro, en las comparativas y tal, que al final estoy tocando relojes, y digamos, es bastante evidente, ¿no? Se me ve. Es un lunar, es un lunar, pues eso, un poquito más grande y ya está, pero no es ninguna quemadura ni nada de eso. Andrés Espejo dice, Pixel Watch versus todos los mejores Wear OS actuales. Sí, y de hecho, Henry dice, ¿cuándo la review del Pixel Watch? Tengo que hacerla, tengo que, ahora hay alguna pregunta sobre esto, tengo que vender muchas cosas que tengo por casa, que he estado analizando, que tengo pendiente de vender en cuanto las vendas, y venda y pille un poco de dinero, cojo y compro tanto el Pixel Watch como otros dispositivos, pero es que es una inversión de 400 pavos, no está vendiéndose de forma oficial aquí en España, tengo que importarlo seguramente de Francia, es un poco rollo, ¿vale? Y además es un dispositivo con el que perdí un poco de hype, pero que va a estar por el canal seguro, tengo que probarlo, me gusta mucho Wear OS, y al final lo desarrolla Google. Google, quiero probarlo, pero es eso, bueno, pues ya perdí un poco el hype cuando vimos las características que iba a traer después de dos años y pico, esperándolo, muchos, los que habéis visto mucho contenido sobre él del canal lo sabré. Ariel Zaldívar dice, hola, quiero que me vendas uno de tus smartwatches que llevas a este, please, me lo firmas en la caja. Ándale. Pues sí, mira, es que de hecho creo que hay una pregunta también así, la de Carlos Mintegui dice, felicidad de Horacio, quería preguntarte qué haces después con los dispositivos después de probarlos. Muchos los vendo, pero últimamente, los últimos meses me está dando mucha pereza porque son muchos dispositivos, tengo que venderlos porque la pereza, digamos, no es excusa, porque al final, si no acabo vendiéndolos, no puedo comprar más para traeros también contenido, y digamos que es algo cíclico, pero es que sacarlos en Wallapop no sabéis lo que es, o sea, poner algo, mira, tal, pero tiene alguna marca de uso, preguntan mil cosas, la verdad, o te regatean, pones algo a 200 euros y te lo están diciendo, pues mira, y si te pago 50 euros y a cambio te doy, yo qué sé, una lata de Coca-Cola, edición especial de 1970 valorado en 40 euros, hacemos el cambio. No, o sea, yo lo que quiero es eso, y es súper complicado y de verdad es súper tedioso el hecho de estar hablando con un montón de gente cuando quieres vender algo, entonces tengo pendiente, y creo que lo voy a hacer en las próximas semanas, sacaros una especie de lista de dispositivos, ¿vale? Si os gusta la idea me lo dejáis abajo en los comentarios, una lista de dispositivos, los que habéis visto por aquí por el canal, el precio a los que lo vendo, cuáles tienen garantía y cuáles no, porque hay algunos que he comprado directamente en China y no os voy a decir tiene garantía, y por lo tanto os lo pongo incluso más barato. Pero una lista de precio, y al final os lo vendo a quien le interese sabiendo lo que hay y digamos me llevo 48 horas vendiendo esos dispositivos que tengo y de esa manera puedo tener dinero para poder comprar más. Lo voy a hacer así, ¿vale? Y quien quiera la caja firmada se la firmo, pero que sepáis que lo voy a hacer en las próximas semanas. Si os gusta la idea dejármelo, por favor, porque es algo a lo que le llevo dando muchas vueltas, porque es que vender en Wallapop, y no solo eso, es que también es un tiempo quedar con la persona, tal, luego mandarlo por correo, ya sabéis, la de problemas que puede dar, que no te acaba asegurando que la persona que reciba no lo vaya a devolver y no devuelva el producto, sino que devuelva una piedra y diga que tú la has intentado timar. Es que es un lío, de verdad, es un lío y no tengo tiempo para llevarme con eso. Dice Jorge Sánchez, buenos días, me gustaría saber la autonomía del 13 Pro si dura más que la del 12 Pro, porque tengo entendido que el 12 Pro no llega al día entero. Espero que hayas pasado una buena Navidad y de nuevo olé por tus buenos vídeos. Igualmente, Jorge, a todos los que estáis viendo, este Xiaomi 12 Pro, a ver, la autonomía llega al día, sí, podría, o sea, el día lo puede llegar, pero también os dije en el propio vídeo que hice sobre él y más adelante, que yo lo tengo sin la pantalla a 2K y lo tengo también sin la pantalla normalmente a tantos hercios, sobre todo cuando sé que quiero que me dure la batería, la pantalla a 2K consume una barbaridad. Entonces, tened esto en cuenta, es importante, ¿no? Pero sí, aguanta un día, no hay mucho problema y además la carga de 120 vatios, es que normalmente tienes una carga para ponerla en cualquier lado, en un momento te pone el dispositivo, si tienes un 10%, se te pone en un 60% y ya tienes de sobra, pero al día sí llega, al día sí llega. ¿Este tiene mejor autonomía? A ver, teóricamente la tiene, pero creo que es bastante parejo y lo mismo que os digo, es que también depende mucho del uso, de cuántos vídeos, que también graba mucho, de cuánto fuerces al procesador, que creo que sí que es más eficiente energéticamente, además Miui se supone que es más eficiente energéticamente. Ya os comentaré los análisis completos que haga con él, porque al final llevo una semana y poco, pero tampoco hay tanta diferencia, de todas maneras, no es tan mala la autonomía del Xiaomi 12 Pro.